Música Como no los invitaron, varios estaban muy guinos Como no los invitaron, varios estaban muy guinos Le bajaron unas de notas, estaban unas huirotas Le bajaron unas piedrotas, estaban unas huirotas Le bajaron unas huirotas, estaban unas huirotas Dice, ¿qué dice? A ver, qué tal, dice Hoy se casó el huit, la coche Cuando una roca famosa, la boda la celebraba Allá por la roca famosa, la boda la celebraba Allá por la roca famosa, la boda la celebraba Música por ahí digital de la artista Cariño, por supuesto Vamos, 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 dice Música A los traileros Música Como no los invitaron, varios estaban muy guinos Como no los invitaron, varios estaban muy guinos A todos los que notan, estaban unas huirotas Estaban unas huirotas, echándose una grandota Echándose una grandota, cuando llegó el tejolote Y se dice, hoy se casó el huit, la coche Con una roca famosa, la boda la celebraba La boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Vamos, vamos, vamos Vamos Y ya me acuerdo de la otra, ya me acuerdo de la otra Puro guapango, puro guapango compadre Ya le vamos a decir como el pirata Puro cabezero Vamos y vamos Y dice Puro guapango, puro guapango compadre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!